qué tal amigas y amigos bienvenidos a este vídeo tutorial en esta oportunidad les explicaré cómo descargar e instalar el programa virtual box adicionalmente les estaré explicando los pasos a seguir para crear una máquina virtual con windows 10 para los que se inician con este programa este permite tener un sistema operativo dentro de otros sistemas operativos en mi caso mi computadora cuenta con windows 10 arquitectura 64 bits y voy a instalar la misma versión de windows 10 64 bits en el equipo ahora bien que no puedo hacer por ejemplo si tengo windows 7 instalados 64 bits no puedo virtualizar o crear una máquina virtual con windows 8 o superior 8 o 10 en el caso contrario si lo puedo hacer si tengo windows 10 puedo crear máquinas virtuales bien sea del mismo sistema operativo o inferior tampoco puedo crear máquinas virtuales si cuento con un sistema operativo 32 bits y deseo crearla con uno de 64 bits al caso el caso contrario si si tengo windows 10 64 bits puedo crear una máquina virtual con windows 10 32 bits o inferior windows 8 o windows 7 otro aspecto básico que debemos tener en cuenta es que tenemos que tener un equipo compatible con la virtualización en este caso el procesador debe soportar dicha tecnología en este momento voy a proceder a reiniciar este computador donde vamos a virtualizar es un pc y voy a entrar en las opciones del vídeo para activar dicha opción y poder virtualizar ya proceder a reiniciar el pc y entrar en la viva lo podemos observar acá nos vamos a la opción avanzada las opciones donde está cpu setup estas opciones pueden variar dependiendo del fabricante del bios pero por lo general son muy similar nos vamos aquí inter virtualización technology y le damos a activar aquí con enter luego salvamos los cambios y salimos del bios para que inicie el sistema operativo vamos a darle aquí a guardar y salir acá ya inicio el sistema operativo ahora vamos a proceder a descargar el programa el virtualbox colocamos acá la dirección la estaré dejando estaré dejando en la descripción del vídeo vamos aquí a la opción de descargas que parezca para descargar nuestro virtualbox que vamos a utilizar tardando un poquito acá la conexión a internet que tengo ya está cargando la página esperemos aquí y aquí está la opción de descarga vamos a seleccionar la de windows que tenemos acá vamos a pisar clic sobre ella está la versión que está actualmente al momento de crear este vídeo puede variar al pasar del tiempo puede ser una versión superior vamos a dar clic en el enlace y nos va a decir que no está pidiendo la ruta donde guardar el instalador en este caso ya lo tengo descargado en el escritorio pero ustedes lo guardan donde prefieran vamos a cerrar acá y vamos a proceder a ejecutar el programa de instalación para comenzar aquí no tenemos que tener seleccionado todas estas opciones le damos a ejecutar esperamos que aparezca el menú nos va a aparecer esto le vamos a dar siguiente aquí vamos a dejar todas las opciones como están por default la maquilla siguiente le damos estas opciones tal cual como están en el escritorio etcétera y aquí nos dice que nos va a desconectar temporalmente de la network o de la red y vamos al botón vamos a esperar y le decimos instalar esto va a durar un ratito dependiendo del rendimiento de cada equipo en mi caso tengo un pc core i5 con 8 gb de memoria ram parecía nos aparece el icono en la parte inferior izquierda y le decimos que ya ya está correctamente instalado el programa vamos a utilizar un programa llamado daemon tool este permite crear unidades virtuales en otro vídeo tutorial estaré explicando el funcionamiento de este software para crear unidades virtuales esta sirve para emular una unidad virtual tal cual como si lo tuviéramos físicamente pero en este caso va a ser vía software vamos a iniciar a través de esa unidad virtual el instalador del sistema operativo aquí abrimos el virtual box ya vemos la interfaz de usuario la pantalla principal y le vamos a dar clic en una nueva máquina virtual aquí nos muestra la primera ventana aquí nos está preguntando cómo se va a llamar nuestra máquina virtual yo le voy a colocar windows 10 la primera casilla la casilla del medio corresponde al tipo de sistema operativo que vamos a montar en este caso un windows aquí podemos seleccionar otras opciones otros sistemas operativos que queramos o que queremos virtualizar aquí al yo colocarle arriba windows 64 vía automáticamente le intuye que quiero instalar la misma ver el mismo sistema operativo aquí puedo emular las distintos windows desde 3.1 hasta 10 nos vamos a montar cual como está porque vamos a instalar el windows 10 siguiente aquí en esta ventana le voy a decir cuánta memoria ram va a utilizar la máquina virtual yo tengo 8 gigas de memoria ram y a esta máquina virtual le voy a colocar 2 gigas aquí me está pidiendo si queremos crear un disco duro vamos a seleccionar la segunda opción crear ahora el disco duro le damos acá aquí vamos a dejar tal cual como está las opciones omití decirles que en la descripción del vídeo le estaré dejando el link de descarga de diamond tools acá en esta ventana nos está solicitando cómo va a almacenarse de nuestro disco duro virtual en nuestro disco duro fijo vamos a hacer a seleccionar reservado dinámicamente para que vaya creciendo a medida que intelemos programa o copiamos archivo de esta forma vamos a ahorrar espacio en nuestro disco duro físico vamos a dar a la que sigue próximo aquí le vamos a decir el tamaño que va a tener el disco duro virtual va a colocar ochenta y tanto aquí podemos decirle dónde va a guardar dicho archivo con el disco duro virtual o donde esté el sistema operativo yo ya tengo una carpeta preparada lo podemos colocar en cualquier ruta pero voy a decir que lo guarde acá ya tiene la ruta seleccionar la siguiente y ya tenemos nuestra máquina virtual instalada ahora falta proceder a arrancar a través de la unidad virtual que creamos nos vamos aquí al botón de configuración vemos aquí las distintas opciones y para configurar nos vamos a pestaña general aquí tenemos que está la movilidad virtual donde se va a guardar los prints de pantalla que hagamos en nuestra máquina virtual la descripción no tiene nada cifrado no tiene nada por aquí vamos a las opciones del sistema que nos dice la memoria de la memoria utilizar y el orden de inicio de la máquina virtual que hay distintas opciones vamos a decirle que la unidad óptica va a ser la primera opción para iniciar la máquina virtual esto lo podemos cambiar al final del vídeo le estaré explicando cómo devolverlo para que inicie a través del disco duro esta opción es cuando nos dice cuántos procesadores va a usar cuántos núcleos del procesador yo le voy a decir que va a utilizar dos y procesadores de ocho núcleos para que vaya un poco más rápido aquí la aceleración de él la virtualización dejamos tal cual como está a ver dejamos todo por aquí la pantalla nos dice cuánto cuánta memoria de vídeo va a tener 228 pantalla remota lo dejamos tal cual la captura vamos a dejarla tal cual como está el almacenamiento aquí nos da la información cómo se va a almacenar en la máquina virtual el audio si lo queremos activar internamente para que funcione dentro de la máquina virtual yo lo voy a dejar tal cual como está en la red y yo recomiendo dejarlo desactivado pero en este caso vamos a hacerlo activo vamos a opciones usb si queremos usar los usb del equipo y aquí la carpeta compartida y en la interfaz de usuario en general ahora vamos a proceder a iniciar el la máquina virtual y ahorita va a ir a arrancar a través de él la unidad de la unidad de dividir vamos a seleccionar la unidad que virtualizamos a ver cuáles como vemos ya inició el instalador del windows 10 a través de la unidad virtual que creamos con daimon tools ya vemos el menú de opciones de instalación vamos a seleccionar aquí las que nos parezca el idioma el país tipo de moneda etcétera vamos a seleccionar aquí país pueden seleccionar el país donde ustedes se encuentren bien vamos a seleccionar español le damos a instalar ahora para que comience el programa de instalación dice que está iniciando un rato aquí me dice la versión del sistema operativo que quiero instalar yo voy a utilizar la 10 pro arquitectura 64 bits vamos a siguiente ya sería una instalación normal como si lo estuviera haciendo obviese haciendo de forma nativa vamos aquí siguiente del disco duro que creamos y aquí comienza el programa de instalación vamos a cortar un poco el vídeo para extenderlo bien aquí ya está culminando la instalación del sistema operativo en la máquina virtual nos pide reiniciar y nuevamente comienza un diálogo no presionamos gente porque el objetivo es iniciar a través del disco duro virtual aparece nuevamente el programa de instalación vamos a cortar el vídeo aquí ya me parece las siguientes opciones no está pidiendo la distribución del teclado latinoamérica lo voy a dar aquí a omitir el segundo teclado esperamos un momento vamos a cortar nuevamente el vídeo aquí ya me dice quién va a usar el equipo yo siempre le coloco soporte del usuario le pueden colocar el nombre de ustedes o del cliente si se lo están haciendo a otra persona vamos aquí siguiente sin la contraseña para que no nos pida aquí nos pide que elijamos el tipo de privacidad lo vamos a dejar tal cual como está y aquí si tienen alguna duda o está confuso algo estoy explicando pues lo pueden dejar en su comentario y con gusto le estaré respondiendo para ayudarle a crear su su máquina virtual a cortar nuevamente el vídeo ya está culminando la instalación del vídeo reiniciar y aquí nos muestra la ventana con nuestro sistema operativo instalado en la máquina virtual a mí particularmente me gusta colocar en en el escritorio cuando hago una instalación nueva de un sistema operativo los iconos más comunes en este caso equipo rec y los archivos personales personales de cada usuario vamos a ver nos metemos acá botón derecho seleccionamos aquí seleccionamos esta acción perdón es este en temas bajamos aquí y le decimos configurar los iconos en el escritorio aquí vamos a seleccionar este 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 y vamos a aplicar y aceptar y ya tenemos en el escritorio los archivos vamos a ver la versión del sistema operativo instalado y ya nos dice que tenemos windows 10 una arquitectura 64 bits pero vamos a cerrar acá y ahora vamos a proceder a configurar la máquina virtual para que inicie directamente a través del disco duro virtual y no a través de la unidad de dividido de cd virtual aquí está el disco duro presionamos aquí damos siguiente y ya tenemos correctamente configurado nuestra máquina virtual gracias por ver este vídeo recuerda suscribirte a mi canal para que disfrutes de muchos más vídeos técnicos si tienes la posibilidad de contribuir con una nación vía paypal le estaré bastante agradecido en la descripción encontrarás el link cualquier duda o comentario que me pueda hacer llegar y estaré a la orden para responderle lo más pronto posible no olvide dejar un like a la próxima chao